Este modelo no solamente se mete con la escuela pública y se mete con los docentes, este modelo hoy está despidiendo en todo el país a nuestros compañeros trabajadores, a los esposos de las maestras, a las hermanas de las maestras. Eso estamos viviendo en cada uno de los rincones del país. Son unos cínicos y son unos mentirosos compañeros. Dicen que va a mejorar, nos quitan hasta la hora 12, aumentan los impuestos, hay tarifazo, hay hambre, hay flexibilización laboral. No nos los contó nadie, lo vemos en los barrios, lo vemos con los compañeros trabajadores, lo vemos con nuestros militantes de la CTA en todo el país. En los comedores escolares, compañeras y compañeros, cada día vemos más pibes, cada día son más los pibes que llegan a nuestros comedores. Exigimos el cumplimiento de una ley porque la ley que estableció la paritaria docente es una ley que peleamos en la calle, pero que fue votada por amplísimas mayorías en el Congreso de la Nación. Por eso también fracasó la reunión de gobernadores en el Hotel Saboy. Por ustedes, por esta lucha, no todos, no todos, no todos están dispuestos a arrodillarse, no todos están dispuestos a ir atrás de la política del Gobierno Nacional. Compañeros, hay que seguir la lucha, tenemos que fortalecerla, como decían los compañeros, de UDA, de Zadot, de CEA y de AMED, tenemos que profundizarla, lo dijimos hace un fin de año, si así terminan las calles, las clases, así no comienzan. Si no hay paritaria, hay paro nacional, si no hay paritaria, hay marcha nacional educativa, si no hay paritaria, vamos a llenar las clases de todo el país y vamos a llenar la Plaza de Mayo. ¡Fuerza, compañeros! ¡Fuerza y organización! ¡A seguir premiando! ¡Gracias a ustedes!